Muy bien, estamos listos para la entrevista, estamos en compañía del señor Pedro Juan Antón de los Santos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal y vamos a hablar sobre el trabajo en conjunto, que es una universidad emprendido al lado del Supremo Ente Electoral. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, señorita Mirta. Es un placer realmente estar en estos momentos con usted. No, a usted muchísimas gracias por su compañía. Hace algunos días veíamos con mucha alegría, hay que decirlo, una nota sobre un reciente evento que se realizó en su casa de estudios al lado de los jóvenes y el lanzamiento de la presentación del libro Numismática y Democracia, monedas y medallas del Museo Electoral y de la Democracia 1812 a 2021. Decimos con alegría porque claro, eso es una producción del Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones y nos encanta y queremos que llegue cada vez a más jóvenes. Bueno, es la idea. Aparte de ello, tenemos que trabajar unidos porque es un concepto de la realidad nacional. Los procesos electorales, la economía está integrada. No es algo diferente. Es todo lo que requiere la sociedad. Y si no podemos hacer un acto de difusión de todos estos eventos y de todo lo que está generando como producción intelectual, producción real a través de lo que ustedes desarrollan en su editorial, entonces, ¿cómo llegan estos conocimientos, este mensaje a la ciudadanía y a los jóvenes que es el futuro finalmente? Claro que sí. ¿Por qué consideran ese sentido importante entonces que los jóvenes, sus estudiantes en principio tengan alcance a este tipo de contenido? ¿No? Que hay que decir, es contenido a veces especializado en materia electoral, otras veces, ya vamos a ver más adelante, que otros libros vendrán de presentación, tienen que ver con nuestra coyuntura política, con el concepto de democracia, de gobernabilidad. La democracia y la gobernabilidad, integrado a lo que es el concepto de la economía, está en el manejo de lo que nosotros conocemos técnicamente como riesgo país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no nosotros no manejamos lo que es un riesgo país. No vemos todas estas variables, que es la representación de la ciudadanía, la visión, el protocolo, la variable del concepto del manejo del poder, pero un poder en representativo. Entonces, ¿qué es lo que significa? No podemos establecer nuestras proyecciones económicas. Y si no hay proyección económica, somos un barco a la deriva como país. Y eso no es la función de los economistas. Muchas veces se critica a los jóvenes, esto respaldado en encuestas sobre el conocimiento, nuestra propia realidad. ¿Cómo hacer para que los estudiantes, el día de hoy, profesionales y no profesionales, no estén solamente en contacto con aquello que estudian, sino también con lo que pasa en el país? Claro, con la realidad. Para eso está este momento. El jurado electoral de elecciones es su desarrollo, es lo que están trabajando. Si no ponemos estos elementos en forma tangible al alcance del alumnado, al alcance de la sociedad en su conjunto, ¿cómo van a estar al tanto? Alguien tiene que guiarlos, alguien tiene que demostrarlo, y este es el momento, este es el instrumento correcto. ¿Y cuál considera usted ha sido la respuesta de sus estudiantes en principio con esta presentación, que imaginamos no será la primera? No, por supuesto que no. Prácticamente hemos establecido una alianza estratégica. Entre la facultad, entre nuestra casa de estudios, que yo represento en estos momentos, y ustedes, es la única manera de poder lograrlo. Y esta alianza estratégica ya empezó. Hay una serie de protocolos, una serie de libros adicionales, que nosotros iremos haciendo la difusión del caso. Por supuesto, con ustedes. Le consultaba por la reacción de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo reciben ellos tener acceso a este tipo de contenido que quizá no está dentro de la currícula, no está como propuesta de algunos profesores, pero, sin embargo, reconoce usted que son importantes, ¿no? Totalmente importantes. Una cosa es currícula y otra cosa es realidad nacional. Y nosotros en economía llevamos realidad nacional. Todo lo que es realidad nacional es lo que está pasando en estos momentos. La realidad nacional se ve no solamente en el acto económico, sino en el acto jurídico, y en el acto político, y en el acto electoral. Sobre lo que se viene más adelante, ya lo ha dicho el mismo decano de esta casa de estudios, hay que decir, vendrán el reto de la democracia digital hacia una ciudadanía interconectada. Un libro que presentamos en este espacio, escrito por la autoría de Elaine Ford Dessa, y el reposo de los héroes, desde el presbitero maestro al Panteón Nacional de los Próceres, del historiador Miguel Arturo Seminario Ojeda, mismo autor también de Nuismática y Democracia. Sobre este primer libro que está tan en contacto con lo que está pasando, ¿no es cierto?, con lo digital, con la democracia llevada a ese terreno, al terreno de las redes sociales, de la web, incluso de las noticias que se manejan, ¿cómo considera usted que va a enriquecer la formación de sus estudiantes? Hoy en día no existe un joven que no esté en el mundo digital. Es más, yo de repente puedo ser analfabeto, joven, pero sí, llego a mi equipo y pongo el dedo y veo los íconos, ingreso y totalmente estoy activo en la red. Y ese es un elemento fundamental. Precisamente, se ve que en las campañas del mundo, el hecho del desarrollo de los conceptos protocolares, los procesos electorales que se están dando, son a través de los conceptos digitales. Ya no hay una movilización necesariamente humana, física, sino la movilización está a través de redes. Por ejemplo, sin ir muy lejos, hoy día daban como noticia de que deportistas mundiales como Cristiano Ronaldo gana un monto de dinero como capitán de un equipo como la Juventus. Sin embargo, cada vez que sale en Instagram, en redes, por cada vez que se pone un chorro, un pantalón, lo que sea, es un millón de dólares. Se estima que gana más estando en redes que jugando a fútbol. Bueno, la verdad que nos entusiasma que la comunidad educativa, académica, en este caso la academia, tenga ese interés porque, claro, tiene que haber este puente, ¿no es cierto?, entre lo que se hace, bueno, desde esta institución y otras instituciones y también lo que pasa al interior de cada aula. Por supuesto. En cada aula también hacemos lo mismo. Por ejemplo, hoy en día, la educación, con los conceptos básicos de calidad, básicos, ¿qué te decimos? Todas las aulas, antes decíamos que el aula era inteligente, ahora no hay aula inteligente. Todo es inteligente, simplemente. Entonces, el alumno está integrado, tenemos redes sociales, tenemos Wi-Fi en todos los locales, no existe una clase que no esté virtualizada. Entonces, el elemento de todo lo que genera los avances tecnológicos es un concepto de globalización aplicado, totalmente. Estamos integrados. Se dice también que los jóvenes, claro, están conectados, están en las redes, pero no necesariamente tienen un interés real en política. ¿Cómo motivarles a que cada vez sean, pues ellos, protagonistas, agentes de cambio y que construyan finalmente el país en el que seguramente desean vivir? Yo creo que ahí hay una percepción quizás un poco rara. El jovencita está con mucho interés en la parte política. Lo que no hace es trasladarse, finalmente, al acto protocolar de la inscripción. O no le gusta lo que encuentra. O no le gusta. Ahora, ¿cómo podemos probarlo esto? Nosotros hacemos anualmente, hay elecciones de los tercios estudiantiles. Y eso es en nuestras casas de estudio y en todas las casas de estudio. No existe un candidato, existen grupos de candidatos. Eso que nos demuestra que el concepto político sí se da. Y no representan partidos políticos, simplemente conceptos de habla, conceptos de posiciones no ideológicas, sino de metas académicas. Bueno, y este activismo ciudadano que no tiene que trasladarse, ojo, necesariamente, a la postulación de un cargo público, tiene que ser formado, pues, ¿no? Formado desde las aulas, a través del conocimiento. Y a partir de ahí funciona todo el proceso. Es el inicio, es la semilla. Muy bien. Don Pedro, algo que usted quisiera agregar sobre el trabajo que viene realizando. Bueno, en principio, la exposición que ya se dio hace algunos días y aquello que está por venir para sus estudiantes, y ojalá que pueda ser replicado por otras casas de estudios. Es la idea. Nosotros creo que somos el pionero en esta actividad, en estas relaciones con ustedes, con el fondo editorial, con la variable protocolo, que ha trabajado excelentemente bien, tocándonos, conversando, entablando todos los puentes. Y yo creo que, precisamente, este es el momento en que no solamente la Universidad de Villarreal, a través de nuestra Facultad de Economía, debe integrarse a estas acciones. Todas las universidades, tanto públicas como privadas, y todo concepto, debe estar integrado a esto y facilitar y difundir lo que es. Generaríamos que eso es un cambio en la sociedad. Algo ya de coyuntura. Nada más tenemos en la actualidad a una ministra de Economía bastante joven, ella mujer, además, considera que puede ser un referente para los estudiantes de Economía en la actualidad. Por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre se dice, el joven no tiene la experiencia. ¿La experiencia dónde se gana? No hay otra forma. En Economía nosotros generamos prácticas profesionales, pero está bien, cuando sales a la práctica profesional, sales al mercado laboral. ¿Y cuándo vas a llegar tú a ejercer, a tomar las decisiones que son correctas? Ahora, puede haber errores en un momento, es muy normal, pero el error no lo comete el joven, lo puede cometer la persona mayor. El error es relativo, totalmente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, que sigan, por supuesto, las actividades en conjunto y que el contenido de este fondo editorial, del fondo editorial que maneja el Jurado Nacional de Elecciones, pueda llegar cada vez a más peruanos, entre ellos a los jóvenes, gracias a esta alianza. Muchísimas gracias. Un placer visitar. Por habernos acompañado. Hemos conversado con Pedro Juan Antón de los Santos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!